Con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a los habitantes del Corregimiento del Centro, desde la Administración trabajan en común acuerdo con el Proyecto de la Sira Infantas Occidental y Ecopetrol S.A. Seguimos trabajando en este gran centro de salud que le vamos a dejar al Corregimiento del Centro, gracias al trabajo mancomunado entre Ecopetrol, Proyecto de la Sira Infantas y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. 1.100 millones de pesos que permitirá modernizar en equipos, en dotación, en pisos, en aires acondicionados, en todo lo que requiere este centro de salud que atiende a más de 20.000 habitantes de nuestro Corregimiento del Centro. 20.000 habitantes serán los beneficiados en donde impactará de forma directa la calidad de vida de esta población. La gerente de la Empresa Social del Estado, Barranca Bermeja, relata la importancia de esta vinculación. Los servicios que la Empresa Social del Estado desea reforzar y potencializar hacia la comunidad son los servicios de consulta por medicina general, laboratorio clínico, vacunación, el consultorio odontológico y por el área de urgencia tenemos hospitalización, consulta de urgencia, observación, sala de procedimientos menores. Para un mejor servicio a la comunidad se gestionará nuevos elementos de vital importancia. Esta obra brindará un mejor servicio, destacando que esto fue elaborado por medio de los espacios de diálogo que acompaña la alcaldía. Pues esperamos tres cosas realmente, uno que esperamos de la institucionalidad, la alcaldía distrital, la Secretaría de Salud y la ESE que haya una unidad frente al apoyo integral del servicio que se presta en este centro de salud y de la comunidad también esperamos que logren colocarse de acuerdo para que esas empresas que prestan y contratan los servicios de salud con este centro de salud se comprometan a utilizarlo y que de esas utilizadas este lugar sea sostenible. Y al final esperamos que todos los beneficiados, todas las personas, especialmente los niños, los abuelos, las madres embarazadas que son los que tienen mayor riesgo y vulnerabilidad sean atendidos aquí con la mejor calidad. Este proyecto e inversión se realizan con el fin de brindar seguridad, respaldo y calidad de vida a sus habitantes.